La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, FG Oaxaca, inició una investigación en contra de una empresa que recibió recursos para la reconstrucción de escuelas que se cayeron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, 19 S, las cuales no han sido entregadas. De acuerdo con el reporte de Milenio Diario, la Fiscalía investiga a la constructora Grupo Salcedo por recibir 79 millones de pesos para reconstruir el 70% de las escuelas derrumbadas en el Istmo de Tehuantepec. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría informó que la empresa ya cerró sus oficinas, y 20 subcontratistas detuvieron las obras por falta de pago. La reconstrucción de las escuelas de esta zona de Oaxaca fue asignada a Grupo Salcedo, con sede en el Estado de México. Cabe señalar que las autoridades sospechan que se trata de un fraude de grandes dimensiones en el que estaría involucrado el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa. Con información de Milenio Diario te puede interesar, mes por mes se evaluará Plan de Reconstrucción de Morelos, AMLO Teleformula en Vivo 19 S, Estados Fraude México Oaxaca y la reconstrucción Sismo. Gracias. 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 Gracias.